La misión de hoy que tiene Don Gerald es convertir esta 26 en 27.5 Vamos a ver qué tal queda Esta bicicleta número 26 me ha acompañado desde hace muchos muchos años atrás y me ha llevado a conocer muchos lugares en muchos países pues ya está descartada pero debido al precio de las 29 la he conservado y me había propuesto Don Gerald convertirla en 27.5 entonces decidimos probar y el resultado pues va a ser este el señor con dedicación lo logró, lo hizo tuvo mucha mucha paciencia en algunos marcos pues no funciona pero en este, en el mío pues gracias a Dios sí Sí se puede Don Gerald Sí, se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.